Hey, empezar es el comienzo que salió del paso El que no se mueve siempre tiene al gono sano El mundo tiene todo en los cojones pa' buscarlo Nadie quiere josear, lo quieren to' en la mano Yo aprendí a la mala, es la maldad de este chamaco Nada más no los lavaba, también rompía el plato Mi mamá en el trabajo y yo siempre hociando Eso lo aprendí de ella, a guardar los chavos No todo el tiempo es bueno, hay que tener pa' malos Se trafica de lo puro, también lo barato Todo lo que yo veo es verde y mucho de lo blanco En el cementerio multiplican los novatos El que tiene suerte preso siempre pasa un rato Yo me la pasé los dos vidas sacrificando El bloque en mi trabajo desde que era yo un gusano Por eso ya sabía lo que era crack de antemano Pobreza es el reflejo, no estoy sucio, es el fango Porque de ahí salí, se me notan lo que hago Familia está en mi rango, yo soy quien yo soy por algo No me arrepiento de mi vida aunque parezca un diablo ¿Dónde estabas tú cuando de comer no había un plato? Ahora no regalo, ahora yo soy el malo Las familias a veces son los más que te hacen daño Por eso el corazón hay que tenerlo, lo ha sellado Puta yo soy el malo, como Jesucristo Te he crucificado, que viene a tu bichote Que yo soy el terror Te caemos en el bloque, con los R-Paul Y puta yo soy del bloque, a tu puta la dio en el floor Tenemos coca, heroína y hierba de interior Estamos en la calle, outside, siempre estamos en exterior Man que haga mucho frío, man que haga mucho calor Dos gran hermano no en color, problema por el color Tengo uno en el chamber, siete en el cargador Puta rapo pompo Pa' que acepte de su familia, le quita el silenciador SLF puta, solo la familia Y es que tú le des el valor, puta al oro y a la envidia Si yo quiero a tu rapero favorito, te suscribía Fuck it I got me tried I got me tried I got me tried